¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estén muy contentos, estén perro muy felices. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es un dealer, como ustedes ya vieron en el título del video, y él accedió a cobrar a dolarme para una entrevista, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, parcero, primero que todo, cuéntame cómo llegaste a este mundo de vender, ¿hace cuánto tiempo? Estoy vendiendo drogas hace solamente tres años, llegué por necesidad, la verdad. La situación del país está tan complicada en ese momento que, digamos, ningún trabajo te da lo que tú pagaste en tu universidad, en tu carrera, entonces, estar tu ganando de un millón, un millón, doscientos, tres, dos millones de pesos, porque tú estás ganando de tres formas que tu compañero decía, llegué a esto. ¿Es muy fácil entrar y empezar a vender o tuviste que pasar por encima de alguien? No, realmente, digamos, siempre he sido consumidor de drogas también, Entonces, lo que pasa es que las drogas que yo compraba eran muy buenas y mis amigos empezaron a hacerme como que les vendiera de lo que yo compraba, ¿sí? Entonces, llevar, entonces, de un momento me di cuenta que era un muy buen negocio y empecé a vender. Entonces, para mí fue muy fácil, realmente, y crear tiempo era a medida de lo que, creo que el tiempo ha sido muy fácil por la calidad de las drogas que yo tenía. ¿Cuánto fue la inversión inicial y tus ganancias iniciales? La inversión inicial me la dio una exnovia. Fueron doscientos cincuenta lucas, con eso compré unas pilas y me fui para una fiesta, a vender. Con eso empecé, con eso empecé un plan de doscientos cincuenta lucas, vendiendo pilas. ¿Y cuánto te hiciste esa noche? De eso me saqué casi seiscientos mil pesos. Entonces, con eso hice lo que hice fue reinvertir. Y así empecé, doscientos cincuenta y ya empezaba a pasar el número, ya en las fiestas, y eso, entonces, pues, la gente empezaba a comprarle, bueno. Entonces, sí, pues, la inversión inicial, la inicial. ¿Cuánto ganas actualmente? Bueno, por semana, digamos, es por semana cuando ya estás buenas, cuando ya estás bien, entonces, hay cosas así. Te estás ganando más o menos un millón quinientos, un millón seiscientos a la semana. Trabajando duro, ¿no? Trabajando duro. Más o menos esa es la cantidad que te estás sacando. ¿Qué productos vendes? Mi principal producto es las pilas, las tis, las pilas de los que más se venden actualmente, y el tusi, el tusi, la cocaína rosada, la gente le encanta esas vainas, entonces, pues, eso es como los dos productos estrellas y los papeles del MCB, lo que más se venden. ¿Cuál de todas esas es la que más salida tiene, de esas tres? Las pilas, las pilas son las fiestas. Realmente, en todas las fiestas, no solamente en la música electrónica, sino en muchos otros ambientes, se genera mucho el consumo de extasios, entonces, creo que ese es mi producto, o sea, el mejor. Desde tu experiencia como dealer, ¿cuál dirías que es tu producto más difícil de vender, o qué es lo más difícil de conseguir, más bien? ¿De conseguir para mí o de conseguir al cliente? ¿Para ti? Para mí, la heroína, creo que es lo más difícil, nunca la he metido, me la han pedido, pero creo que es una droga muy complicada para mi, para mí, para mí, para mí, para mí, para conseguir conseguir. Y de los productos que vendo, el LSD, el LSD bueno, de una alta calidad, de una pura pureza, es muy difícil aquí con lo mejor que yo sé, ya no es como antes. ¿Consumes de lo que vendes? Antes sí, antes sí consumía, digamos, tiras, o, no sé, y, bueno, ahora no, ahora consumimos a lo de TLC, de lo que, 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 de lo que pasa, ya no, no consumimos nada. ¿Cómo se mueve este mundo en Colombia? Fácil, ¿sabes? Aquí, yo creo que Colombia es uno de los países donde más fácil se puede vender drogas y más fácil se puede entrar a este mundo. Digamos, aquí el tema, el tema de la policía, el tema de las siestas, el tema de la gente, se facilita mucho. Entonces, el poco control que tiene, digamos, el Estado sobre todo esto, además, hace que sea muy fácil, ¿sí? Tú consigues drogas en todo lado, en todo lado, en cualquier fiesta consigues, en la calle, en los parques, en todo lado. Que sea de buena calidad es diferente, pero que la consigues es muy muy fácil. Entonces, creo que es muy fácil, se mueve muy fácil y la plata llega muy rápido, es así. Es un negocio muy interesante, la verdad. Y, digamos, así como, ¿tú consideras que así como la plata llega rápido, también se va rápido? No, si tienes juicio, no. Si tienes, eres una persona con juicio, porque tú conozco dealers de dealers, ¿no? Es que hay una diferencia entre el jíbaro y el dealer, ¿no? Pero siempre ha sido una diferencia muy grande. Entonces, hay jíbaros y hay dealers y hay dealers que son dealers que no sirven, que toda su plata se la gastan en drogas, en la misma fiesta, con dealers. Entonces, que vivimos esto como una oportunidad de negocio, lo vivimos como un trabajo serio, nos va bien y nos va bien es porque tenemos juicio, ¿sí? Es complicado, sí, porque usted todo el tiempo tiene esta rueda de drogas, de dealers, de plata, todo el tiempo, pues, es la vaina de la fiesta. Pero, pues, está ahí usted, si quiere salir adelante, si quiere salir a las drogas, entonces, por lo que va a ser de plata. Y con respecto a las mujeres, ¿sientes que es más fácil conseguir chicas así, siendo dealer? Es fácil, pero yo no soy aprovechado, ¿no entiendes? O sea, yo tengo mi novia, tengo mi vida, entonces, siento que, digamos, las chicas se acercan mucho a ti, es como si para pedirte drogas, para pedirte regales, pero, pues, yo no sé de eso, es porque no me gustaría evitarle un problema, vamos, que, digamos, el tema de pedirte regales drogas a una chica, implica que si a esa chica le llega a pasar algo, yo necesito, es que él fue el que me dio drogas, o el que me regaló drogas, pero no, y no hace un problema porque si a la chica le pasa algo, o sea, la viola, no le pasa algo y ese peña culpable va a hacer tú. Entonces, yo más tengo mucho que regalarle drogas a la gente en la fiesta. Comprame un buque. ¿Cómo conseguir clientes sin levantar sospechas? Es duro, fiesta, 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 que referido, gente, tú le dices a tus clientes que ya conoces hace rato, oye, vea, eh, haga un negocio, sí, por cada vida que te metes a andar, te doy tanto, o por cada referido, te doy tanto, te regalo algo, ¿entiendes? Entonces, es como más un trabajo interno propio de lo que tú haces con tus clientes, que ponerte a feriar. Yo lo he hecho, me he feriado, sí, lo veo. Todos lo han hecho, sí, todos en algún momento llegan a acelerar, y ya cuando tienen un cierto número de clientes, paran ahí, cambian de número y siguen trabajando, sí, entonces ya tienen una base de datos, y es así, pero es complicado cuando no te conocen, y aparte que, para tu llegar a hacerte conocer bien, tienes que tener la calidad de las drogas, tienes que ser muy buena, muy buena. Aquí en Colombia, aquí en Bogotá, más que todo aquí en Bogotá, nos encanta la calidad, sí. El precio, es un poco diferente más alto de los otros dealers, pero la calidad siempre está segura. ¿Sueles venderle a personas menores de edad? No, no, nada, nada, nada. Solamente gente que ya conozco y que está en la fiesta, o que está, que tiene sus trabajos, gente ya adulta, porque eso no puede inducir al consumo a nadie, ¿no? Yo siempre he pensado que nosotros los dealers, los humanos dealers, y lo pongo así, es que somos conscientes de que no podemos venderle a nadie ni incitar a nadie. Si la gente que ya viene a ti es porque ya ha consumido el hogar, y lo único que tú haces es proveer un servicio, sí, es un producto. Que al ser legalizado es diferente, pero siempre va a ser un producto y siempre es como con la responsabilidad y es algo que les hemos dicho eso. Yo soy responsable del producto, hasta tu consumo, pero no soy responsable de tus excesos, y yo sé que una persona menor de edad no va a ser consciente de los excesos. Entonces, no, no lo hago. Qué buena postura. ¿Dentro de los adultos, a qué tipo de persona adulta no le venderías? A una persona que tenga problemas de droga, ¿sabes? Hay personas que tienen, tú sabes que tienen, digamos, problemas de consumo, que conoces, o que has tenido referencias, y que por X o Y tipo de consumo han cometido, digamos, tipo de errores, chicos que le pegan a las novias, chicas que hacen lo que... ¿Me entiendes? Entonces, uno ya está más o menos va conociendo a sus clientes y son personas que yo prefiero evitarme el problema. Pero, pues, lo que te digo, yo soy responsable del producto, pero no soy responsable del exceso. Los chicos que yo conozco, que sé que son demasiadamente locos, no les den. La verdad, prefiero evitarme el problema. ¿Cómo saber que lo que te venden a ti es de buena calidad? Yo le hago test a todo, sí. Yo trabajo con un equipo también. Entonces, lo que hacemos es hacer test de todo, si te llegan pruebas, lo que uno que hace es probarlo, tú eres el conejo de indias, realmente. Yo no le doy las pruebas a nadie, porque las pruebas, sino yo mismo hago mi prueba. Y mando a testear. Sí, testeo mis, mis, las pruebas, testeo el producto, generalmente siempre se hace eso, siempre, eh, termino, que uno la vende y se hace finaliza, es cuando, al otro día de la fiesta, cuando tú le dices al cliente, que cómo le fue, que cómo le fue con el producto, o ese tipo de cosas, para asegurar que la calidad es buena, pero siempre se hace test. Ahorita, obviamente en drogas de, de todo tipo, revueltas con todo, sí, anfetamina, metanfetamina, eh, bueno, hay un montón de, de cosas que, le meten a las pilas, le meten al envio, también el, el envio por otro tipo de producto, entonces, hay que ser muy, como muy serio en eso, porque tú no puedes jugar con la vida de una persona, entonces, yo siempre testeo, siempre testeo, pero es periódicamente, muy testeando en todo, 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 y digamos, las personas que, consumen, y es de buena calidad, pero pues ya, es en exceso, ¿te ha pasado eso, como que una persona consume en exceso? Sí, 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 claro, pasa, pasa, gente que te compra en, digamos, chicos que te compran MD, y te compran dos pilas, se han puesto una fiesta, o sea, van a su casa, no sea, para echar, y, empezaron a beber, el alcohol, creo que es el peor enemigo, y me ha pasado un caso, de que me llaman a las 2, 3 de la mañana, como, maricas, que no me está mal, bueno, que se que, que se que consumió, se que se mandó el MD, una pila y dos botellas de ron, pues, ¿qué tiene que hacer ahí? Para también como auxiliar, los ir hasta allá, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, yo tengo un médico personal, que me ayuda en estos casos, porque pues siempre tiene que tener la seguridad, que alguien te va a respaldar, en ese tipo de cosas, pero sí, me ha pasado, chicos que se comen un papel, y empiezan a ingir el alcohol, es que el alcohol, es la mierda del tema, ¿de qué tan buena calidad consideras, que es lo que se consigue acá en Bogotá? De un 80%, calidad 80-90, de diferentes productos, las pilas aquí en Bogotá, hay pilas muy buenas, muy, 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 muy buenas, la calidad es muy buena, lo que se trae en Portable, es muy bueno, la cocaína que se consigue aquí, aquí, la cocaína es muy mala, realmente, es uno de los productos más malos, que tú puedes conseguir acá, es la cocaína, tienes que estar con un muy buen dealer, que te manda una cocaína de calidad, ¿sí? la hierba, digamos como el kiriti, el kiriti acá es horrible, ¿sabes? ese tipo de hierbas es horrible, pero digamos ya, las flores, o las cosas que hacen de autocultivo, o ese tipo de cosas, que son hierbas magníficas, son muy buenas, creo que, un 80-90% en diferentes productos, el MD que se tiene acá, que se importa generalmente, también es muy bueno, siempre y cuando no sea, un MD que se llama coca-cola, que es horrible, o no, o no sirve para nada, en cambio, el chévere es el champán, y es un MD que tiene una pureza muy alta, entonces creo que, le daría un 80, un 85, digamos, el porciento de calidad, ¿cuál es el peor susto que te han pegado, por estar en esto? la policía una vez me cogió, me cogieron una vez, cerca, un pueblo cercano aquí en Bogotá, y me quitaron 2.500.000 pesos, más de las drogas que traía, y yo saliendo de una fiesta, pues eso fue avisado, alguien o alguien me satió en ese momento, entonces yo, porque íbamos varios carros, y ese único carro que pagaron fue mío, entonces claro, me cogieron, y me quitaron 2.500.000 pesos, y me patearon, me golpearon, y los cuales eran de la plata, entonces pues, yo tenía esa plata, y aparte me quitaron las drogas, que es el peor susto que tenía, hasta el momento, y espero que no lo haga. ¿Te han querido robar la mercancía alguna vez, aparte de esa vez? Un picacho una vez, pero ya, no vas. Bueno, esta pregunta yo creo que, supongo yo ya que sé la respuesta, pero digamos, ¿tu familia sabe esto o algo? No, no, yo no sé, mi familia, hace mucho tiempo, no tengo contacto con ellos, pero ellos piensan en ese momento, que estoy trabajando, como en mi carrera, y mis cosas, entonces, siempre como, pues no te ven mal, no te ven el dicho, no te ven el vuelco, nada, por ahí, pues, siempre te ven bien, ellos piensan que están trabajando normal, pero yo no, no saben, y igual si se llegaran a entregar, la verdad, pues que, cada vez como no voy a personar, cada quien hace su vida, entonces pues, por eso no, y tus amigos cercanos, ¿qué te dicen tus amigos cercanos de esto? Hay unos que saben, hay otros que no, pues digamos, como hay unos que tienen como ese problema moral, de lo que uno está haciendo, pero pues de resto no, mis amigos, muchos me respetan bien, mi profesión, no son compradores, a un cliente también, pero pues de resto no, no veo problema, yo no tengo el lío con esto tampoco, porque pues como te digo, no tengo una persona que consuma drogas, constantemente, no estoy metido en fiestas todo el tiempo, no se metió en remate ni nada, entonces pues, mi vida es muy normal. ¿Has visto que alguna persona se deja llevar por el consumo? ¿Qué has hecho en esos casos? Sí, yo, digamos, mi propio caso, yo antes de, después el vídeo me dejaba muchísimo por el consumo, perdí mi trabajo, perdí unos amigos, perdí mi familia, por eso, entonces siento que, el consumo de drogas, como te decía, es responsabilidad de uno, y casos de amigos que, que en ese momento están en la calle, que empezaron consumiendo parihuana, bajaron marihuana, cocaína, y ahí ya empezaron a consumir paso un poco maricas, así que eso ya son otras cosas, otras ventas diferentes, entonces ahorita tengo dos muy buenos amigos que estudian en la universidad, conmigo que están en la calle, yo casi caigo en la calle, si no es por, por no sé, es un milagro de Dios, también estaría en la calle, entonces, es como conciencia de lo que tú quieres hacer con tu vida, y, y cómo, cómo sacar de provecho a tu peor enemigo, que es el consumo. ¿Se disputan los territorios, o las fiestas donde vender, o cómo hacen para? No, eso no pasa, digamos, eso no pasa aquí en Bogotá, sé que en otras ciudades pasa, sé que en otras ciudades pasa, pero directamente aquí en Bogotá, no, aquí en Bogotá, ahí trabo con todos, entonces lo mejor es que usted, no tenga enemigos, no le haga plata a nadie, paquete sus drogas, paquete sus cosas, y ya, ¿me entienden?, se puede cambiar tranquilo, siempre y cuando, tenga todo el todo bien, ¿me entienden?, no tener enemigos, es lo principal, en ese negocio, entonces, no, pero, aquí hay trabajo para todos, aquí hay trabajo para todos, y eso que Chimba, acá Bogotá, que, somos como una comunidad Chimba, entonces nos ayudamos, y nos apoyamos en esto, porque hay muchos que sabemos que, no tenemos otra opción en ese momento, y, y que ese es nuestro trabajo, y lo respetamos, hoy por nosotros. ¿Has pensado en retirarte?, ¿qué tan difícil sería salir de ese mundo? Sí lo he pensado, a la verdad, lo pienso casi todos los días, porque parece muy, muy interesante estar todo el tiempo, con ese, con esa vaina, que te van a coger, lo que te van a picar, lo que te va a pasar, lo hago por mí, lo pienso por mí, lo pienso por, por mi pareja también, entonces creo que, en algún momento sí lo, lo haré, y que tan difícil es, es complicado, porque, tú te acostumbras al nivel de vida, que vas llevando, ¿sí?, y no creo que, digamos nada, el nivel de vida, que estás llevando, así de un momento a otro, pues toca ahorrar mucho, toca acamellar, toca, te van a montar negocios, o muchas cosas, y empezar a, a vivir diferente, pero pues sí, lo pensamos realmente, cansa, es un estilo de vida que cansa, cansa y, es estresante, tú, tú no duermes bien, tú estás todo el tiempo como salado, que algo te va a pasar, pues a la otra, pues es estar, en ese agente, es difícil, pero pues, es la decisión que no tomo, también, como para, puedes salir adelante. Bueno, y ya para acabar, ¿qué, te gustaría decir algo, o algo, parce, no sé? Yo digo que, a la gente que, que está, que está empezando en el consumo, es responsabilidad, o sea, es un tema, si tú no quieres probar algo, no lo pregues, no dejarse llevar por los amigos, no importa lo que te diga la gente, que porque, si no eres, si no te comes esa pepa, entonces, eres un huevón, o no eres, no eres digno de estar con el parche, o algo así, porque realmente no es eso, o sea, ustedes son autónomos, entonces la gente, primero tiene que investigar, saber qué es, cómo es, y, 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 la responsabilidad de todo, porque ya los chicos que se están metiendo a, 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 que lo tienes en dos veces, esto no es fácil, esto no es, si se ve placa, obvio, pero esto no es fácil, esto, esto es un, esto es un calvario, todos los días, pero tú, tú decides cómo, cómo vivirlo también, así que, de momento, cuando tienes tanto contacto con drogas, puedes caer mucho más fácil, y ya, cuando te das cuenta, es que, o te matan por deudas, o estás en la calle, o no hay en esto, entonces, hay que, hay que tener mucha conciencia, gente. Bueno, ya lo vieron, muchachos, parceros, suscriptores, qué chimba, que hayan visto el video hasta el final, y, y nada, weón, agradecerte. Nos pillamos en el próximo video, espero que se les haya gustado, comenten ahí, qué onda, qué les pareció, y, y nada, muchachos, nos pillamos, cuídense, chao.